mira estas carretas me los encontré en el tianguis vamos a verlos de uno por uno, unos ya los tengo repetidos pero no los pude dejar pues me gusta mucho ese tipo de diseño de carrito Deja en los comentarios cual te gustó más encontramos estos hot wheels sueltos nos quieres conocer que hasta el final del vídeo para que veas los hot wheels que encontramos el primer hot wheels que encontramos es un Nissan ZX del 2018 los encontramos en el tianguis todavía tienen mucho brillo y están muy bonitos si te gustan coleccionar los autos deportivos mirad las llantas que bonitas y los pequeños detalles del frente y por detrás sus foquitos que le hacen lucir con más detalles un poquito mejor estos carritos son de Indonesia mira también este que bonito este carrito también es del 2010 miren sus detalles al frente con su carita feliz si coleccionas carritos deportivos deja en los comentarios si te gustan estos carritos básicos este auto hot wheel es un gacela del 2017 miren sus detalles por dentro y los carritos y los carritos me encantó por eso no los pude dejar su pintura por detrás para hacer este tipo de carritos están bien detallados en el frente y por dentro este ya lo tenía porque lo tenía en un paquete pero aún así me gustó y me lo traje también este carrito me gusta mucho por eso me lo traje de una vez si hay unos que tengo varios repetidos pero me gustan no me gusta agarrarlos así porque los dejo con las huellas pintadas me gusta tenerlos sin todos esos detalles por eso a veces uso mejor los mantes para no ensuciarlos mira que bonitas llantas y del lado que bonito se ve aquí siento que le faltó un poquito más de detalles pero aún así es un carrito que me gustó mucho mira este hermosísimo que viene en llamas a pesar de estar en el tianguis todavía están en buen estado y no los tienen muy rayados mira sus colores sus llantitas sus rines se aprecian muchos detalles que lo hacen ver muy bien aquí también me hubiera gustado que hubieran tenido más detalles en los lados de atrás y de adelante pero aún así se aprecian mucho esos detalles bonitos que tiene del fuego y sus rines este carrito es del 2012 y es de Malasia y el VGT500 del 68 esto los encontré en el tianguis un poquito más empolvaditos pero aún así me gustaron me gusta su diseño y como están todavía conservados es del 2019 y es de Malasia uno más de Malasia del 2012 mira sus detalles de este carrito si te gusta déjalo en los comentarios este también me lo encontré en el tianguis y así venía y así y así Gracias por ver el video. De este casting ya tengo varios, pero aún me sigue gustando mucho. Su diseño es deportivo antiguo. Es lo que más me encanta de este carrito. Mira su frente. Deja en los comentarios cuál te gustó más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.